Para cerrarlo con tu juego, con tu drive, con tu revés Le enganchó, ¿eh? Sí, los dos le enganchó Pelota de campeonato, entonces Para el salteño Orihuela 6-2-6-1 Con respecto al partido, me sentí jugando muy bien Nico, la verdad, no dio su mejor tenis hoy Pero bueno, creo que hicimos un par de puntos B No sé si a la gente le gustó Pero bueno, yo me sentí jugando bastante bien Y bueno, con respecto también a los Volboys A toda la organización Ellos que creo que es la primera vez que participan En algo como esto Felicitarlos también porque no es fácil Así que, no, sobre todo muchas gracias a todos Y los que vinieron también, muchas gracias Es bueno cerrar el año Hablábamos en la previa Este es tu último torneo Vas a meter un poquito de vacaciones Has estado compitiendo a nivel internacional Y cerrar aquí en Jujuy con un torneo es fundamental Sí, la verdad me llena de confianza Sobre todo acá, que es como mi casa Jujuy, Salda, Tucumán, el norte Lo siento como, me siento muy local siempre Así que cerrarlo acá y de esta manera Me llena de confianza A pesar de la crisis Hemos podido hacer este torneo Si los nombro uno por uno Seguro que me voy a olvidar de alguien Así que desde ya A todos, a todos Muy agradecido A las autoridades A los sponsors A los que han regalado premios Para sortearse ahora A la gente de manos abiertas Que, bueno Ahí está Jorge Bueno, un agradecimiento a todos Y realmente Será hasta el año que viene Ya está Bien Bien Y Gracias por ver el video